Vamos a hacer un recorrido manifestando y poniendo en alto la voz de Juan Montalvo a efectos de que el GAR Municipal, pues justamente las acciones que vaya a tomar en los terrenos de Santa Elena, en la parte alta de Juan Montalvo, pues se hagan en coordinación con nosotros y evitar que el GAR Municipal pretenda pues entregarlos ya sea por comodato, donación, a parroquias vecinas como en este caso Belisario Quevedo. Ese es el motivo por el cual estamos concentrados aquí en la parroquia Juan Montalvo en la plazoleta San Sebastián. Estamos alrededor de unas 300 personas en este momento que vamos a dirigirnos para allá. Nosotros proponemos y exigimos, o sea, en este caso no pretendemos de que el municipio nos ponga condiciones, sino de que justamente hagamos los acuerdos con nosotros y no con terceras personas. Nosotros estamos predispuestos y hemos presentado pues los pedidos correspondientes para que se generen alternativas o propuestas en estas tierras. En este caso de ser necesario de que se nos dé incomodato, pues estamos prestos a asumir pues estas tierras para canalizar con las organizaciones y como parroquia también algún proyecto encaminado pues a la protección dentro de estas tierras. Esta es la primera acción más bien, fue en el 2019 la primera acción, el día de ayer realizamos una segunda acción en el sector de Iyuchi y el día de hoy estamos haciendo la entrega al GAT municipal, al GAT provincial sobre el resultado de los trabajos del día de ayer, los acuerdos que hicimos el día de ayer. El acuerdo fue de que justamente cualquier pretensión que se pretenda realizar de parte del GAT municipal, del GAT provincial e incluso de la parroquia Belisario Quevedo se tiene que establecer primero mesas de trabajo y de acuerdo en la parte baja acá en la ciudad y luego subimos ya con las propuestas claras hacia Santa Elena. Hemos presentado de la misma manera al GAT municipal como procedimiento administrativo la intención nuestra de que en el caso de hacer donación a ellos pues se la haga a nosotros y cualquier actividad que se vaya a hacer pues se haga en coordinación con nosotros. Entregar los documentos del acuerdo y lo que se trató el día de ayer con los funcionarios de la prefectura para que igualmente si tienen algún proyecto o algún propósito la prefectura pues se haga en coordinación con nosotros.